No lo cortan con dinero, por la vida tan vacía, que no vivía Y se ve, en pequeña la que le enseñó la verdadera vida Es que su madre nunca estuvo ahí, cuando ella quiso hablar de amor Es que su madre es sumergido en un mundo de drogas, poderes de amor Nunca confundan, en 16 años y menos, no está todo cierto Y no me mató, y su abató a sin comprar la mala historia Y una vez más, no tuvo aquí contar su desesperación Y el otro fue escribiendo toda su historia Por esa pelea de un día rosa, ya no pudo más Y decidió abandonar su patalín, ya no lo dejó su suerte Y con el recuerdo de una infancia triste y dolorosa Ahora le llaman brusa ¡A ver Gracias por ver el video.